hoy hablaremos acerca del sistema pitot estático que es un sistema que alimenta algunos de los instrumentos de vuelo básicos los instrumentos de vuelo básicos son estos seis instrumentos que vamos a encontrar en cualquier aeronave ya que estos brindan información acerca de los parámetros más importantes a tener en cuenta al volar un avión justamente por lo que son seis instrumentos y se encuentran en esta disposición a veces se les refiere como el six pack en este encontramos el velocímetro el indicador de actitud el altímetro el coordinador de virajes el indicador de rumbo y el bariómetro o indicador de velocidad vertical sin embargo no basta solamente con saber qué información nos dan estos instrumentos y cómo interpretarla sino también saber cómo funcionan es decir su principio de operación en este caso tres de estos instrumentos específicamente el velocímetro el altímetro y el bariómetro utilizan presión del aire para dar la información mientras que por otro lado el indicador de actitud el indicador de rumbo y el coordinador de virajes utilizan los principios giroscópicos con lo cual el funcionamiento de estos instrumentos es bastante diferente en este vídeo en particular vamos a centrarnos en el sistema que permite medir la presión del aire para alimentar estos tres instrumentos el cual es conocido justamente como el sistema pitot estático este entonces mide la presión del aire y proporciona la información a los instrumentos de vuelo relevantes sin embargo no es tan sencillo ya que existen diferentes tipos de presión del aire tenemos la presión estática la presión dinámica y la presión total así que para poder entender cómo funciona el sistema pitot estático primero debemos ver la definición de cada una de estas presiones iniciamos entonces con la presión estática esta también es conocida como presión atmosférica y es la presión que ejerce el aire sobre los objetos que se encuentran dentro de la atmósfera esta presión se distribuye de forma equitativa alrededor de todos los objetos como podemos observar en esta imagen y también debemos decir que esta presión está presente en todo momento independientemente si el objeto se encuentra quieto o se está moviendo habiendo visto estas características básicas podríamos preguntarnos de qué depende la presión estática pues bien la presión atmosférica o presión estática varía principalmente con la altitud pero veamos por qué aquí tenemos la superficie que en este caso vamos a asumir que está a nivel del mar y aquí tenemos una columna de aire que se extiende en la atmósfera como podemos observar las moléculas de aire están mucho más juntas entre sí en la parte inferior cerca de la superficie mientras que a medida que vamos ascendiendo éstas se van separando cada vez más y esto tiene una explicación bastante lógica el aire está hecho de materia y la materia tiene peso con lo cual la gravedad de la tierra hace que la columna de aire que se encuentra por encima de nosotros ejerza un cierto peso lo cual hace que las partículas que están por debajo se compriman cada vez más y quedan más juntas entre sí este cierto peso que sentimos de la columna de aire que tenemos por encima es justamente la presión estática y a nivel del mar esta presión estática es de aproximadamente 30 pulgadas de mercurio para ser exactos en condiciones estándar esta es de 29 92 pulgadas de mercurio sin embargo este valor puede variar ligeramente dependiendo de las condiciones meteorológicas en este orden de ideas a medida que ascendemos en la atmósfera experimentamos menor presión estática por ejemplo si subimos una montaña en este caso la columna de aire que tenemos por encima es menor con lo cual hay menos aire que está ejerciendo peso sobre nosotros y por eso se reduce la presión estática en este ejemplo en esta parte de la montaña medimos una presión de 24 pulgadas de mercurio obviamente menor que la presión a nivel del mar y si continuamos ascendiendo la montaña podemos ver que la presión estática se reduce cada vez más en la cima por ejemplo podemos medir una presión de 15 pulgadas de mercurio ya que justamente tenemos muy poco aire por encima que nos está presionando en términos generales podemos decir que la presión estática se reduce en una pulgada de mercurio por cada mil pies que incrementamos nuestra altitud lo cual significa que una aeronave que se encuentra volando a bajas altitudes va a experimentar una mayor presión estática a una que se encuentra volando más alto y este fenómeno no solamente ocurre con el aire sino también con cualquier otro fluido como por ejemplo el agua aquí tenemos el ejemplo de una piscina como podemos observar la forma en la cual se comportan las moléculas es bastante similar con lo cual una persona que se encuentra nadando en la superficie va a experimentar una menor presión que una que se encuentra nadando en la profundidad y ese cambio en la presión estática del agua a medida que nos vamos sumergiendo si lo podemos experimentar más fácilmente especialmente en los oídos ya que hemos visto y entendido la definición de presión estática pasemos ahora con la presión dinámica esta es la presión que ejerce el aire sobre un objeto que se mueve a través de él es decir al impactar el aire a una cierta velocidad ese aire ejerce una cierta presión sobre nosotros es decir la presión dinámica en este caso resulta lógico que esta presión se ejerce en sentido opuesto a la trayectoria del objeto como podemos ver en este ejemplo esta presión dinámica depende directamente de la velocidad a la cual se mueva la aeronave y también de la densidad del aire lo cual significa que a medida que volamos más rápido vamos a tener una mayor presión dinámica y viceversa por ejemplo si volamos a 80 nudos a través del aire tendremos menor presión dinámica que si estamos volando a 120 nudos habiendo visto ya entonces la definición de presión dinámica pasemos ahora con la última que es la presión total también conocida como presión de pitot esta corresponde a la suma de la presión estática más la presión dinámica veamos esto por medio de un ejemplo supongamos que nos encontramos viajando por autopista y sacamos una mano por la ventana de tal forma que la palma de la mano queda expuesta al flujo de aire en este caso la mano va a experimentar dos presiones por un lado tenemos la presión estática que siempre está presente independientemente si nos estamos moviendo o no al igual que también va a experimentar presión dinámica del flujo de aire en contra del cual se está moviendo así que en este caso la palma de la mano va a experimentar la suma de ambas presiones es decir la suma de la presión estática más la presión dinámica y esto es exactamente lo que pasa con una aeronave que se encuentra moviendo a través del aire va a experimentar ambas presiones habiendo comprendido ya todas estas definiciones veamos ahora sí en qué consiste el sistema pitot estático este en su forma más simple está compuesto por un tubo pitot y una toma estática que alimentan los tres instrumentos que habíamos mencionado anteriormente en este caso la toma estática envía información a los tres instrumentos al velocímetro altímetro y bariómetro mientras que el tubo pitot únicamente envía información al velocímetro a continuación veremos más en detalle cada uno de estos sensores iniciemos con el tubo pitot este es un pequeño tubo que permite medir la presión de impacto del aire a medida que la aeronave se desplaza este lo podemos encontrar normalmente debajo de las alas en aeronaves pequeñas o en la parte delantera del fuselaje en aeronaves más grandes la idea del tubo pitot entonces es medir justamente la presión con la cual el aire impacta a la aeronave y como ya habíamos dicho con el ejemplo de la mano en este caso la presión del aire va a combinar la presión estática y la presión dinámica con lo cual el tubo pitot mide la presión total ahora para poder asegurar que este tubo pitot realice una medición adecuada es importante que éste se encuentre alineado con el eje longitudinal de la aeronave como podemos ver en este ejemplo y aparte de esto que se encuentre ubicado en una parte donde el flujo de aire esté libre de interferencias es decir cuando una aeronave se mueve a través del aire justamente este flujo se ve alterado por las partes del avión como por ejemplo la hélice las alas etcétera y este flujo con interferencia no es adecuado para medir la presión total con lo cual se debe ubicar el tubo pitot de tal forma que esté expuesto al flujo de aire adecuado en otras palabras el flujo de aire libre sin embargo un problema con este diseño es que al ser un objeto expuesto al flujo de aire también es susceptible a la formación de hielo lo cual puede bloquear el orificio principal y así producir errores en la medición de la presión con lo cual para resolver esto el tubo pitot incorpora un sistema de calefacción que consiste en resistencias eléctricas que cuando son encendidas desde la cabina hacen que el tubo se caliente y derrita el hielo que pueda obstruir el tubo el interruptor por medio del cual se enciende este sistema de calefacción normalmente está marcado como pitot hit y se encuentra cerca de los interruptores de las luces ahora otro componente del tubo pitot es el orificio de drenaje este es un pequeño orificio en la parte posterior del tubo que permite eliminar el agua del sistema esto en caso de volar en condiciones de lluvia o al descongelarse el hielo utilizando el sistema de calefacción del tubo pitot como podemos ver el diseño de este tubo pitot está pensado exactamente para eliminar cualquier posible error en la medición de la presión sin embargo hay algunos que no se pueden eliminar los llamados errores de posición y es que al volar a altos ángulos de ataque el flujo de aire que golpea la aeronave no es paralelo al eje longitudinal del avión es decir que no es paralelo al tubo pitot veamos esto por medio de un ejemplo cuando volamos a ángulos de ataque bajos podemos ver que el flujo de aire está prácticamente alineado con el tubo pitot lo cual permite obtener una medición de presión total bastante adecuada sin embargo si volamos a un ángulo de ataque alto podemos observar que el flujo de aire ahora no se encuentra alineado con el tubo pitot de tal forma que se producen ligeros errores en la medición de la presión total estos errores los tiene en cuenta el fabricante en diferentes configuraciones y velocidades para así publicar una tabla de corrección en el manual del avión en este caso esta tabla de calibración corresponde al indicador de velocidad ya que este es el instrumento al cual está conectado el tubo pitot sin embargo esto lo veremos un poco más en detalle en el vídeo específico acerca del velocímetro debemos entonces tener en cuenta que vamos a tener ligeros errores en la medición de presión total al realizar maniobras como vuelo lento ráfagas y turbulencias o el uso de flaps y slats habiendo dicho esto finalizamos con el cobertor del tubo pitot y es que es importante mantener el sistema libre de suciedad insectos agua etcétera por lo que en tierra se utiliza un cobertor para este tubo que normalmente es de un color llamativo y tiene la inscripción remove before flight justamente para recordarle al piloto que debe retirar este cobertor antes de volar ya que de lo contrario no va a tener lectura en su indicador de velocidad con esto finalizamos entonces el tubo pitot pasemos ahora con el otro componente del sistema la toma estática ésta consiste en un pequeño orificio ubicado normalmente a un lateral del fuselaje y ésta mide la presión estática del aire en otras palabras la presión atmosférica esta toma estática está ubicada de tal forma que solamente entre la presión estática y no la presión dinámica veamos cómo se logra esto normalmente ésta se ubica a un lado del fuselaje donde se puede obtener un valor preciso supongamos que este avión la tiene en esta parte si hacemos un aumento podemos ver lo siguiente como sabemos la presión estática se ejerce en todas direcciones mientras que la presión dinámica se ejerce únicamente en sentido contrario a la trayectoria del avión con lo cual con este diseño podemos ver que en la toma estática únicamente entra la presión estática y no la dinámica obteniendo así una medición adecuada sin embargo este diseño también cuenta con algunos errores de posición como sucedía con el tubo pitot y es que si realizamos un derrape o un deslizamiento parte de la presión dinámica va a entrar en la toma estática produciendo así entonces errores en la medición esto ocurre justamente porque en un derrape o un deslizamiento el flujo de aire no solamente golpea el aire de forma frontal sino ligeramente por un lado si observamos el ejemplo anterior pero ahora realizando un derrape podremos ver lo siguiente en la toma estática la presión estática no va a tener cambios sin embargo la presión dinámica ahora se va a ejercer ligeramente contra el fuselaje donde se encuentra la toma estática lo cual resulta en que parte de esa presión dinámica va a entrar en la toma estática y aparte de este efecto el uso de flaps slats tren de aterrizaje u otras partes del avión puede causar también cambios en la presión estática local con lo cual también se debe tener en cuenta este efecto en las tablas de corrección en este caso tenemos una tabla de corrección para el velocímetro y otra para el altímetro ya que como recordaremos la toma estática brinda información a los tres instrumentos como recordaremos el tubo pitot tenía un sistema de calefacción que evitaba que se bloqueara por hielo la pregunta es qué pasa si esta toma estática se bloquea pues bien para esto tenemos una toma estática alterna que en esencia es básicamente una toma estática adicional que está conectada al sistema y puede ser activada por medio de un interruptor en la cabina sin embargo esta toma estática alterna tiene una peculiaridad que es que normalmente se encuentra dentro de la cabina esto para evitar un potencial bloqueo por condiciones exteriores lo cual en principio es un diseño bastante bueno sin embargo el problema es que la presión estática medida dentro de la cabina es ligeramente diferente a la presión estática exterior con lo cual vamos a tener un ligero error en la medición este error es tenido en cuenta en las tablas de calibración sin embargo hay que asegurarse que la tabla de calibración sea para la toma estática alterna con esto ya hemos visto entonces toda la información acerca de la toma estática una cosa para finalizar es que en las aeronaves multimotores o en aviones más grandes es común encontrar dos sistemas pitoestáticos independientes uno para los instrumentos del piloto y otros para los del copiloto este diseño es bastante beneficioso ya que permite reducir los errores de medición y proporciona una redundancia al sistema ya que se pueden comparar los instrumentos de un lado con los del otro lado para verificar qué tanta diferencia tienen o si se está presentando algún tipo de problema este procedimiento es conocido como chequeo cruzado o cross check espero que este vídeo les haya servido para entender de qué está compuesto un sistema pitoestático suscríbase para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejar en los comentarios que otro tipo de temas quisieran que tratar en los vídeos